¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Comenzamos un nuevo formato de tutoriales en el canal. Consejos para mejorar como programadores explicados en muy poco tiempo. En este vídeo aprenderás a utilizar vistas en un Playground de Swift. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Una vez abierto Xcode, crearemos un Playground con la opción New y Playground. Seleccionaremos uno en blanco, le daremos un nombre y lo guardaremos. En un principio podemos pensar que los Playgrounds solo están diseñados para trabajar con código Swift, pero también podemos trabajar con elementos de vista. De esta forma podremos probar comportamientos típicos de las aplicaciones dentro de un Playground sin necesidad de crear un proyecto. Borramos todo y dejamos únicamente el import de UIKit, el framework de elementos gráficos de aplicaciones iOS. Añadimos un nuevo import, llamado Playground Support. Al tener importado UIKit podremos crear, por ejemplo, un ViewController. Creamos una constante y llamamos a UI ViewController y lo instanciamos. Y si a continuación llamamos a PlaygroundPageCurrentLiveView y le asignamos el ViewController que acabamos de crear, si nosotros ejecutamos el Playground, ya vemos que podemos previsualizar un elemento de vista. Un elemento de vista al que le podríamos cambiar el color de fondo, por ejemplo gris, y al que le podríamos añadir, por ejemplo, una Label. Una UI Label con un frame para designar su posición en la pantalla y el tamaño del elemento. A esta Label le podríamos asignar un texto, por ejemplo, HolaHackerMail. Y finalmente, añadirla como su View de la vista de nuestro ViewController, pulsando Play y visualizando esta Label en nuestro ViewController. De esta forma tan simple, has aprendido a utilizar no solo código Swift en un Playground, sino también vistas. Si te gustan este nuevo tipo de tutoriales, ya sabes, apóyalo con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Recuerda que también me puedes seguir en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Twitch, donde hago directos todas las semanas. Tampoco te olvides de unirte a nuestro servidor gratuito de Discord. Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Gracias!